hoy os traigo un juego de java que estuvimos aprendiendo a jugar el viernes y hoy no os vais a ver jugar esta noche en casa que es bomberos en acción un juego de java a partir de los cinco años que es de velocidad y concentración vale este juego significa que somos unos bomberos que tenemos que ir a apagar un fuego vale salimos desde aquí que es donde está la manguera y tenemos que llegar hasta el fuego el primero que llega al fuego coge el fuego y lo pone y dice que ya ha terminado se comprueba si está bien el circuito si estuviera bien gana un punto y avanza para atrás una casilla para tener bueno para tenerlo cada vez un poquito más complicado vale y os explico cómo funciona cuando empezamos la partida cada jugador coge una manguera de salida y se la pone aquí porque todas son diferentes vale se coge a la de tres ahora lo estoy haciendo yo así lentamente pondré dos de momento vale ya la de cuando todos tenemos nuestras mangueras a la que decimos a las mangueras vamos tenemos que empezar a hacer un circuito vale que corresponda por ejemplo este de aquí con este no correspondería a ver este de aquí con este tampoco vale tenemos que ir cogiendo piezas este nos correspondería pues el siguiente este pues yo he sido la primera en terminar vale llegado hasta aquí cojo la manguera digo que estoy apagando el fuego y se comprueba si la manguera está toda correcta como es el caso ganaría un puntito que me lo pongo aquí y se pone uno para atrás vale bueno nosotros lo que hacíamos era empezar otra vez con todas las mangueras nuevas hay con kilian pondríamos todas las piezas otra vez en el centro y volveríamos a empezar de nuevo el primero que consigue ganar tres puntitos de agua es el ganador de la partida es un juego a partir de cinco años pero yo creo que con cinco seis siete ocho puede estar súper súper divertido esta noche lo vamos a probar en casa con marcos y hoy los dos niños que son mayores porque estoy convencida que es de esos que tanto se puede jugar solo con pequeños que también con un gran con más mayores